oye donde estoy veis otro maldito santuario que me metieron en una cueva me paso horas buscando el maldito el maldito santuario la maldita entrada la maldita cueva no se no me gusta en el otro eran dos o tres a Gerudo tenemos que ir hoy a Gerudo y lo que siga es que claro yo priorizo siempre lo secundario que son los santuarios y todo esto de hecho si te ves la mayoría de directos es buscando santuarios si no habría acabado ya el juego no te jode si me dejo todos los santuarios fuera sin hacer no tiene lógica a ver esto como sería tiene que rebotar dos veces a ver esto hay que estudiárselo un poco habrá una que tiene que hacer de lanzadera no supongo que será esa entonces digamos que agarro la pelota la pongo aquí ah claro aquí si desbloqueo eso hay más instrumentos vale pues digamos que agarro eh no esto no se mueve porque no se mueve what desde cuando no puedo pillar un cuenco ahora si no que pasa la pelota esa pesa demasiado no pinche bola claro el cuenco habría que sujetarlo aquí y ahora con esto hacemos la catapulta en 3 2 1 pero porque se pega la bola la bola no quiero que se pegue a ver repetimos no pasa nada 3 2 1 no no es suficiente vale y con esto llegamos a la siguiente facilito quitamos esto de aquí lo ponemos acá agarramos bola ponemos bola agarramos esto lo subimos lo máximo y wow que ha pasado ay dios que no está acoplado esto bola va pues no lo sé acabamos de empezar ahora imagino que tendré que hacer lo mismo pero con yo encima esa es ah bueno yo iba a hacer así por si acaso que no está acoplado